Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT mañanero. Dueto Honio, no me interesa. Espatula tampoco, qué sé yo. Voy a Ixtal, consigue objetos cuando las unidades de la sala suban de nivel de estrellas. No está mal. La verdad que puedes contribuir con una unidad en el banquillo y aparte te dan un emblema. Bueno, pues va a estar esto divertido. Nuestra partidilla de TFT donde disfrutamos de un buen café. Uf, qué juego yo que vaya viendo los emblemas. Hombre, si consigo aguas estancadas. No, es que me faltaría uno porque van a entrar todos los aguas estancadas. No es buena idea. Tenía pensado jugar multimagos. ¿Puedo jugar multimagos con...? Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. A ver, de aquí no me apetece nada, la verdad. Bueno, tengo la Oriana con Malza. Que me dan hechiceros. Tengo un Warwick y una Jinx. Vamos a ver si jugamos multimagos o hechiceros. Mira que saco la Oriana tonta a pasear. Y meto dos bastiones. Puede ser, bastión cuatro. También depende un poquito de los ítems que me den. Ya tengo multimagos. Ya tengo multimagos. Tengo multimagos y un buen Warwick. Ya veremos, ya veremos. En verdad no, me voy a quedar con el oro. Me voy a quedar con el oro. Es que jugando hechiceros puedo meter a Sen y a Tarik. Dejarme una Poppy y el emblema ese que sobra. Yo que sé, para un Swain. O para Jarvan. También puede estar bien. Es cuestión de suerte. Mira, el blason de hechicero. Tengo que ir a objetos de Pandora. Pues, pues, pues. A ver, multimagos también se juega a Swain. Una redención. Juego hechicero. Es que Swain puede ser mi tanque. Va, prefiero hechiceros. Decidido. Es que tengo ya aquí un Sojin. Podemos tener despedida. A ver, ahora mismo esta redención no vale de mucho. Pero bueno. Podemos tener, lo dicho, nuestra despedida. De los buenos hechiceros. Porque queda, creo que, esta semana de TFT. Y creo que el martes que viene. O es el siguiente. No lo sé. El set 10 de TFT. Nuevo set. A ver si por Dios consigo entrar en el PBE. Porque está horrible. No entra ahí ni el Tato. Por lo menos yo. No entro. Buen Swain, eh. Con la tontería de la redención. No va a morir Swain. Maravilloso. Ni una unidad ha fallecido. Ay, no me dejan venderla para 10. Twisted Fate, no. Ya no me interesa. No me interesas. ¿Qué podría meter yo aquí? Hombre, un cuarto hechicero. Pues sería la repanocha, la verdad. No. Vamos a aguantar. Voy a hacerlo de los bastiones, me parece a mí. Así que luego itemizar lo que sobre a Tariq o a Sen incluso. Puede estar muy bien. Voy a cambiar esto rápidamente que me lo sé ya de memoria. Esto, esto. Swainito. De aquí, usted y usted. De aquí. Este caballero, este caballero y este caballero. Esta va a ser nuestra compo. Vale, buen Graves tienes. Graves 2, Poppy 2, Jinx al 1. Aquí no podemos hacer nada. Pero bueno, confiaba en zampar daño. Bastante que el anterior. Monos 9. No la hemos perdido. Porque yo la daba por perdida. Hemos peleado contra el Oxido Ferroso. Maravilloso. Vale, Oriana al 2. Nuestra favorita. Barbie de hojalata. Aquí tengo que hacer una chispa iónica. 100%. A ver, entrará Poppy, digo yo. Mismamente. Me interesaría ahora mismo un Kasadin. Kasadin estaría muy bien. Aquí tenemos que hacer ahora mismo un Guincito. Una buena Guinso. ¿Dónde vas con este Renekton? Por Dios. Un Renekton de Demacia. Este señor obviamente jugará a Tarik. Digo Tarik Mordekaiser. Nada más que le van a sobrar emblemas para aburrir. Bueno, no. Yo puedo pillar un emblema de hechicero. Deberé jugar con un emblema de hechicero. Y meter a Ari. Vale. Me va a sobrar un emblema. 100%. Ya veré qué hago. Este Renekton es infumable. Ha estado a punto de morirse 7 veces. Y dice que no. Que no quiere fallecer. Respetable cocodrilo. Carrusel. Velkoz me viene muy bien. Vale. Si nadie se queja me llevo Velkoz. Perfecto. Pues viene Velkoz. Hechicero al bolsillo. Vale. Ahora mismo nivel 4. Meto aquí a Velkoz. Ganamos hechicero 4. Y un pelín más de frontlane. Solo un pelín. Ostras. Y si te toca banquillo de Pandora. ¿Se pone aquí? ¿O no sale con este aumento? Con este portal. No lo sé. Hay que mirarlo. Hechicero. 4. Vamos bien. Vamos bien. Podría ser peor. No sé si meter Galio. Aunque sea Conjurador. Que no es que haga mucho. Pero es que Poppy. Por mucho que te pongas un escudo. Es que Galio se cura 300. Te voy a dejar por lo que te voy a dejar Poppy. Por si acaso me aparecen los bastiones. Pero no es la idea. Tú pilla los Malzahar que quieras. Swain no tantos. Pero Malzahar los que quieras. Mientras que me dejéis las Sorianas para mí. Vamos bien. Ay Swain no aguanta. Tira la habilidad antes del mordisquito. Pero... Ojo. No entra el mordisco de Cho'Gath. Esto puede ser nuestra win condition. Sí. Pedazo de escudos de Orianna. Tira la habilidad. Ganadísima. No. Entre la redención. La habilidad de Swain. Y el escudo de Orianna. Da asco. Y eso que todavía no tiene lagging. Y eso que todavía no tiene lagging. Lo haría yo. Perfecto. Lagrimita. Y critiquillo. No quiero nada. Esto es una guinso. Arco curvos. Y varas innecesariamente grandes. No hay Orianna por aquí. ¿No? No. Pocas me parecen mucho Malzahar veo. Todos llevan Malzahar. No me quejo. Mucho Swain también he visto. Mira. Un Swain. Pero este ¿cuánto señor? Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Remora. Y objetivo de prácticas. Tío. Pero ¿cuánta gente hay aquí? Warwick nos va a reventar. Warwick con guinso. Ese caballo no nos gana. Bueno. Espérate. Que se está llevando ahora el focus. Tomamos a Warwick. Mira como pego. Papá. Dejad. Ostras. Pues la gano. Pues no daba un duro por mí. Perfecto. Y no ha fallecido nadie de mi equipo. Maravilloso. Crux. Vale. Soraka puede. Oye. ¿Pero qué pasa con los objetos de Pandora? No se ha enroleado. Me ha tocado exactamente lo mismo. Era lágrima y crítico. Y se ha cambiado. La lágrima a crítico y el crítico a lágrima. ¿Qué clase de cachondeo es esto? Vale. Yo creo que en la próxima habría que subir de nivel. Un poquito. Es que Soraka me puede venir bien para Targon. Vamos. Esos arcos curvos. No. Y no. Eso sí. Estoy forrado de oro. Arco curvo. ¿Y Orianna? Ostras. Yo la veía por aquí danzando. Ostras. Papito. Vale. Ahora tengo Bastión. O Bastión. O Targon. A tu esquinita. Ostras. Me voy a guardar este arco curvo. Perfecto. Vara innecesariamente grande. Y un cinturón del gigante. Y vamos. Perfecto. Aún así tengo una frontlane lamentable. Doliéndome mucho. Es terrible. Nivel 5. No he subido de nivel. Tenía que haber entrado Belko. Ya. Por lo menos a molestar. Tiene mucho daño esa Samira. No le sale escudo a Swain siquiera. ¿Tira la habilidad? No. No vamos al pocito. Bastante que hemos eliminado a uno. Escudo de Orianna. No petas a ella hoy. Ni de coña. Me saca Chopita Yasuo. Ya voy a por ti. Asqueroso. A ver. No. Imperio en ciernes. Este puede estar bien. Este también puede estar muy bien. Ostras. Nivel 9. No. Es que esto es más tan que la frontlane. Y esto duplico. Tan que es la frontlane. Y a rolear. Todo el exceso. De oro. Vale. Que entra. Yo creo que así. ¿No? Ah, pero son tres unidades. Claro. O sea, que tienen más armadura y resistencia mágica. Estos caballeros. Sí. Mira. Point. 15-15. 30. Maravilloso. Pum, pum, pum. Podría haber vendido a Poppy. Madre mía. Pero qué festival es esto. Mira. Tiene un Marzahar muy parecido a lo que voy a jugar yo. Me falta subir a Swain. Y a Tariq. A ver si hay suerte. Este caballero lleva hechiceros 2. Pero mucho bastión. Mira a mi Orianna, eh. Que no quiere fallecer. Ahora sí. Bueno, fallecer. Es una Barbie de ojalata. Que se le acabe la pila. Sería mejor. Don't you worry. Venga, bien. Tú fuera. Me falta la Guinsoo. Poppy, no. Bien. Más poppies, no. Por Dios. ¿Dónde está? Tú fuera. No sé si me va a dar bastión. Mira, me da bastión y vacío. Esto es lo bueno. Y otro rol. Malsa. Vale. Pues a ver una barra innecesariamente grande. Y tenemos ya la Guinsoo. Y Swain al 2. Eso está bien. Tenía un poquito más de frontlane con la rémora. No mucha. Pero bueno. La pena no es el Guinsoo. Que aquí vale. Se me alentona un poquito con los básicos. Pero no está que amos la Guinsoo. Lo que pega a Graves. Me ha reventado ese Graves. Papá. Madre mía lo que mete ese Graves. Ostras, mi Swain. Espérate. No, no, no. Que no está Orianna. Da igual. Swain dice que me basto y me sobro. Ya está ganada. No te cures, Jinx. Que está feo. El buen óxido ferroso. Este me ganó. Donde las dan las tomas. Ja. Va a Carrusel. Busco una barra innecesariamente grande. A Zir. Bueno, es que este Sen me viene de perlas. Por no hablar de Taric también. Vale, Taric no. Ya por Sen si me lo dejan. No. Pues padre a Felios. El padre a Felios. Bienvenido. Tiene una pinta de cura a Felios. Bueno, no se te ve porque te censuran la cara. Con la barra innecesariamente grande. Pues tengo Guinsoo. Bien. Ya hemos terminado con Orianna. Ahora ya hacemos focus en Swain. Y si nos sobran compos para... Mira, bien. Ya era hora de que salieseis. Estoy roleando aquí por rolear. Y no aparecen Orianas. Bien. Fuera Felios. Va. Soltad a Orianas. Ya me dais los emblemas. Quiero hechicero. Pero claro que no se me role. El hechicero. Lo tengo que mantener. Y esto para Swain. Vamos a hacer aquí una chispa Iónica. Chispita Iónica. Que le vendrá muy bien. Ya está el Renekton mamadísimo. Me acuerdo de ti. Sí que me acuerdo. Vale, ahora pues que suba Taric. Básicamente. Ah, digo que tengo aquí con poquita vida la rémora. Vale, vale. Cae mi Taric. Swain, Swain, Swain también cae. Pero si todavía tiene toda la vida Renekton. ¿Qué estáis haciendo? Criaturas del señor. Vamos. Bien, Renekton fuera. Cuidado, Swain. Oriana, va, 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 va. Oriana, Oriana. Oriana se la saca. Oriana se la saca. Igor, Love, Good, Vodka. Es verdad. Me quiere sonar ese caballero. No sé de qué. Ya era hora, por Dios. Me faltan Orianas por un tubo. Pero por un tubo. Soraka este paso o ni entra. Vale, me quedan tres Orianas. No sé si seguir roleando por ella. Bueno, no vamos mal. Me gustaría tenerla ya al tres y estar ganando experiencia. Y es ya nivel seis. Vende ese Jarvan asqueroso. ¿Para qué quieres ese Jarvan? Madre mía, Taric. Menos mal que te has tirado la habilidad. Porque te iba a afeitar Darius. Pero bien. Te quería cortar la melena. Swain parece que no. Pero oye, hace lo que puede. Tanquea un poquito. Saca si opica. Bueno, y Samira también. Tienen combos todos. Hasta un máximo de cinco componentes. No sé qué ponía. ¿Qué haces ítems? Supongo. Soraka. Soraka. A ver, este caballero me interesa hasta cierto punto. Fuera. Prefiero un role, mira. Un Swain tonto. Vale, dos Orianas. A ver si me aparece el Xenobio o Jarvan y le planto el emblema de hechicero, pero ya. ¿Qué me ofrecéis? Arco curvo. A buenas horas. Y otro arco curvo. A buenas horas. Llevo llorando toda la partida por arco curvos y no aparecieron. Uf. A ver. Malza, yo te quiero, pero... Mira. Sabía yo que volvías. Bien. Me queda una Oriana y me quedo ya a gustísimo. Muy bien. Una Orianita. Y ya empiezo a subir de experiencia todo el rato, sin parar. Ya va a nivel 7. Madre mía. Míralo. Nada más que Xen, Nasus, Jarvan... Sí, pero luego tienes una guarrería de compo. Es el del Warwick mamadísimo. Que también dije que iba a perder. Y al final gané. Esta vez no lo sé. Yo creo que ganamos. Yo creo que al Warwick le tumbo ya, eh. Sí ganamos. Sí. Míralo. Madre mía. Y vas nivel 7. Te has gastado muchísima pasta. Y sigues perdiendo. Kitty on book. Pobre Kitty. Vale. Esto es una guarrería, lo del espadón. Forja portátil. Todavía me lo pienso. Tus hechiceros tienen 10 de maná. Sí. Vale. Sube Swain. Sube Oriana. Bien. Venga. Cada paso es un buen. Venga. Experiencia y experiencia. Tengo que empezar a ganar. Pero ya. Experiencia. Voy a hacer así. Aunque es un poco troleo. Pero ya tengo hechicero 6. Poco troll. Pero me vale. Entiéndeme. No está mal. Pues hechicero 6. Ya oye. Jarvan. Y el Zenobi. Hombre. Y una Ari. Lógicamente. A ver si llegamos. Este va vacío. Todavía no tira el Nashor. Me ha asustado. Le falta la alfombra. Belved. A ver. Esos hechiceros 6. Que se noten. Por Dios. Se resiste Swain a morir. Ahí murió. Finalmente. Mira a mi Yaoi. Hechicera. Está ganadísima. Mucho Malza. Pero que va. O si. Espérate. No. Tengo Ginso Papu. Señor monos. A la mala. Le estoy fastidiando un poco. Con los Malzahar. Y ya experiencia. Experiencia. Y más experiencia. Graves 3. Este es el que me revienta. Es que de aquí saltan atrás. Voy a cambiar. No me gusta. Tener la compo así. De hecho voy a ponerla más así. No me gusta. Pero como me salte Graves. Es automáticamente perdida. Y hace bastante que no. Peleo contra él. Bueno. Aquí no está mal. Tiene todo. Todo esto nivel 1. Mira a Darius. Ha salido disparado. Hay que quitar a. Bueno. La tiene a nivel 1. Tú te vas a desinflar. Yasuo. Pero ya. Tú sacaste chapita. Verás dónde te meto la chapita. Mira. 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 ¡Pum! Para abajo mi rey. Estabas top 3. Debajo de mí. Por favor. Top 4. Dejadme esa Ari. Me la van a quitar. Bueno. Este puede tener ya los 7 vacíos. Si era el que lo juega. Se me acaban de llevar a Ari. Pero me viene un Jarvan. A cara. Perfecto. ¡Eh! Siempre me trolea este. Esta mini leyenda. Parece la hitbox. Que lo toca. Si no. Lo voy a quitar. Pero ya. Y ya hoy fuera. Mira aquí tío un bug. Pobrecito. Vale. Jarvancito. Voy a mantener esto así. Vale. Pues. Con todo el dolor de mi corazón. Por necesidades. Está mejor Sen. Para mi gusto. Pero bueno. Es que esto es un blue. Y para mi querido Silco. Que oye. Aparece cuando quieras. Sin presión. Pero aparece ya. Está bien el blue. Ahora diría que al 7 entra Kasadin. Un poco plof. Pero entra. Este es el top 1. No ha perdido una. Si es que tienen compos todos. Madre mía. Pero ¿quién tiene coleccionista? No es esto. Es dominación total. Vamos Orianna. Peta. 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 Ojo. Mira el de 100 de vida. ¡Bum! Asqueroso. Venga. Experiencia saco. Por fin. Chispa Iónica. Falta un chaleco de zarzas. Con eso diría que Swain. O una Warmo. Ahora de momento a ver cuántos compos rasco de los picuchillos. Y ya decido. Si hago un chalequito de cadenas o un sable pistola. Es que sable pistola con silco me gusta mucho. Con el blue y el sable pistola. Aparte que la habilidad ya de por sí cura. Que cure más. Y encima me gusta hacerlo con morelo. Que no se curen. Ya que no tengo capa de fuego. Encima. Este es el que tenía el Renekton. Ya lo cambió obviamente por un Mordekaiser. Estoy jugando a la izquierda. Por el que tiene a Graves. Y todavía no me está saliendo. Por Dios fallece ya. Que pesado. ¿Por qué tanquea tanto? Ya está. Ya era hora. Venga Igor. Vete a amar el vodka. Bueno el buen vodka. A otro lado. ¿Dónde está? Voy a ver quién es. Mira Soraka. Vale pues entra Soraka creo yo. Venga no Targon. Porque meter esto es un poco meh. La verdad. ¿Dónde está el de los Graves? Que me tienes acojonado. Óxido ferroso es. Mira tiene a Silco el asqueroso. Yo a Silco le quiero a dos estrellas. Sí, sí. A ver. ¿Qué me ofrecéis? Va asomando el sable pistola eh. Con el chaleco de cadenas. Va. Para Swain. No me caliento. Bueno aquí hay para todos. ¿Hay para terminar a Swain? Sí. Vale. Voy a poner aquí a Irelia. El buen espadón. Voy a rolear un poquito. A ver si rasco. Ostras un pitufo. ¿Qué hace el pitufo aquí? Nah no interesa. Así me quedo. Digo si tiene. Digo si era Surima con lo del tornado. Sí. Ostras vaya rex. Hay más dispar. Capa de fuego. Un sable pistola. Y unas últimas palabras. Un poco raro. Vale. Esta tal vez me cueste eh. Bueno. Malfahar no está al tres. No. Swain se tanquea todo. Se lo tanquea todo. Esa Orianna. Aguanta. Bueno. Pega. Y Swain aguanta. Se acabó el café. Vaya por Dios. Venga. Experiencia. Experiencia. Mi niño. Salió. Tú fuera. Bienvenido. Pop. Pop. Perfecto. Pues me queda Ari. Bueno. Y el Xenobi. Xenobi también falta. Porque tengo aquí un. Un Anafiri. Vaya si usted por ahí. No sé si meter Targon. Bueno. De momento no. En la siguiente. Bueno. En la siguiente. Cuando saques el sable pistola. Porque así las curaciones aumentan. Vale. Este señor es el del Graves. Me lo ha cambiado. No. Está ahí. ¿Ves lo dicho? Eso sería. Silco. Y. Es Orianna. Que perdemos igual. Bueno. Sí. Perdemos igual. Maldito óxido ferroso. Es que tiene Jinx 3. Eco 3. Graves 3. Tenía algo más al 3. Bueno. ¿Veis? Plausible que acabe metiendo Soraka. Porque este paso me aparece Shen. Entra Shen. Bueno. De backup. Como Shen ya activa bastión. Sí. Oye. ¿Y no nos daban algo más? Ah, claro. El hueco y el emblema. Que he pillado el de hechicero. Vale, vale, vale. Ya me había despistado. Va. Un chaleco de cadenas. Y una vara. Otra vez tú, monos. Acabo de pelear contra él. Sí, hace dos rondas. El juego a veces es más raro que los órdenes. A ver que has mejorado la compo. Si es que no te ha dado tiempo. No le ha dado tiempo. Yo he metido un Silco. Si te sirve de información. Hay monos que te vas fuera. Si es que vas nivel 7. Bueno, parece que vamos a llegar al top 4. ¿De aquí qué quiero yo? A ver, un emblema. ¿Un emblema o un compo? Ahí me voy a llevar. Acción. Por molestar. Pues si lo sé, voy a aguas estancadas. Tendría el huequillo. Lo hubiese pillado. Aguas estancadas. Vale, Sion. Casa de interés. A ver esos rolls. Nada, que no sale el Zenobi. Es que este compo, si sale el bastón del arcángel o el morelo. Tengo a Silco itemizado. Y tendríamos a Silco. Que me faltaría subirle a dos estrellas. Que con óxido ferroso, me parece que no. Porque está roleando a muerte por eso. Mira, el top 1. Nos volvemos en contra. Hijo, es que tiene compo todo el equipo. Uh, Sion ha sonado enfadado. Mira a Miss Swain. Si no aguanta nada. Vamos, Tarik. Ponte a bailar. Que tú lo haces fenomenal. No. No tanqueas, no. Orianna hace lo que buenamente pueda. Este señor va a ganar. Con una buena compo de Noxus. Aunque le está carreando. Bueno, es que le ha salido justo este. Que no está mal. Más el aumento ese de Noxus. Que me parece una locura. Lo que están pegando. Vale, voy a subir. Ahí va. Pues si no me entra... Sí, sí entra Ari. Vale. Tiene que salir una Ari. Bueno. Bien. Bien. Entra Tarik. Otro más. Eh, bien, bien. La verdad que Belkoth le tengo. Eh, usted fuera. Le tengo a punto de caramelo. Y no lo juego ni con un palo. Maravilloso. Vale, a ver si se nota Silco al 2. Bueno, este es el del Grave. Míralo. Están mamadísimos. Cuidado. Es que Echo... Me revienta Echo, eh. Me revienta vivo. Venga, top 4. Orianna, confío. Buenas horas. Eh, a ver. Malzahar me chupas un huevo. Bastión, tú ya no me vales. Tiene que entrar aquí Ari. De pie. Los quiero a los dos. No me van a dar al final un chaleco de cadenas. No te creo. Esto también lo vendo, eh. Me quedan dos Tariks. Con la tontería. Jace, no, gracias. Ari ahora o nunca. Mira, sube el Zenobi. Vale, cinturón del gigante. Necesito cosas que tanquen, la verdad. Voy a hacer esto así, mismamente. Esto para Tari, que parece que va a subir de nivel. Ay, he clicado en experiencia. Qué bobo soy. Vale, desesperada. Gano oscuro. Ya ves tú. Vale, voy a cambiar aquí la compo total. Óxido ferroso. Me va a partir la cara 100%. A ver, el de Demacia le llevo ganando toda la partida. Sería muy mala leche. Si ahora pierdo, que tiene toda la pinta. Porque ese morde no lo tumbamos, eh. Y Jarvan, por Dios asqueroso. Tenías que estar en la otra esquina, Oriana. Nos eliminan ya, eh. Jue, a Igor le gustó finalmente el vodka. Bueno, pues adiós, mi queridísima Oriana. Así despedimos un poquito a los hechiceros. Y nada, chicos. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo TFT mañanero. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!